Y hagamos juntos esta confesión, yo soy lo que la palabra de Dios dice que yo soy, yo tengo lo que la palabra de Dios dice que yo tengo, yo puedo hacer lo que la palabra de Dios dice que yo puedo hacer Este libro es Dios hablando conmigo y hoy seré transformado, cambiado, renovado por el poder de su palabra y nunca más volveré a ser el mismo, amén y amén Y hoy quiero hablarte acerca de cómo caminar en victoria, el Señor dice que Él nos ha llamado a ir de gloria en gloria y de triunfo en triunfo Eso quiere decir que vamos a ir de batalla en batalla, para ir de gloria en gloria y de triunfo en triunfo significa que tenemos que ir de batalla en batalla Y el Señor quiere hoy traerte una palabra de esperanza y una palabra de victoria, el Señor va a secar tus lágrimas el día de hoy El Señor te va a poner una sonrisa en tu boca y el Señor va a poner un corazón alegre en ti, hoy vas a salir con una respuesta del cielo Cómo vivo en victoria, cómo camino en victoria, cómo hago para vivir una vida de victoria realmente Uno cada día ve más y más cristianos porque estoy hablando de cristianos, no estoy hablando de gente que no es cristiana De gente cristiana que anda en derrota, que anda en pesimismo, que hablas con ellos y uno dice Pero por favor o sea perdió toda la esperanza, perdió toda la ilusión, ya no está creyendo Uno lo ve cada vez más, es como si, como si cada vez más algo más fuerte que ellos los controlara Es como si un espíritu viniera a robar la paz y el gozo de algunos cristianos Pero el Señor viene hoy a restaurar tu gozo y el Señor viene a restaurar tu paz Porque Él es el Dios de tu victoria, yo quiero que tú digas yo tengo la victoria Quiero hacer una pregunta, ¿cuántos de ustedes están pasando por alguna situación difícil en cualquier área? Levante su mano, todos, todos, porque la Biblia dice que muchos son las aflicciones de los justos Pero de todas nos librará el Señor, todos pasamos por situaciones Algunas de tipo familiar, otras de tipo económico, otras en el área de la salud Otra en el área de las relaciones, pero el Señor te va a dar la victoria en cada área de tu vida Si me están escuchando, tienen la victoria, tú tienes la victoria Y hoy yo te voy a enseñar tres simples pasos, principios Tú sabes que a mí me gusta contar, decir, hablar, como enumerar Para que se te grave en tu mente, para que lo bajes a tu corazón y para que lo saques por tu boca Si tú haces esta palabra que yo te voy a enseñar Tú vas a aprender a vivir en victoria Amén Te estoy diciendo buenas noticias, te estoy diciendo buenas noticias Sabes que a veces a uno lo ataca algo que se llama el espíritu de la congoja El espíritu de la congoja es un espíritu que no te permite recibir la palabra Y que a uno le están diciendo el Salmo dice y primera de Pedro y jueces y Jeremía Uno saca hasta los libros apócrifos y la persona está porque hay una congoja Ya no es ni siquiera tristeza, es un espíritu de congoja que no permite recibir la palabra Pero ese espíritu de congoja está atado ahora mismo en el nombre de Jesús De esta congregación, está atado de las vidas de las personas que nos están viendo A través de la internet, está atado a través de la vida de las personas que nos ven por televisión Que nos escuchan por la radio, espíritu de congoja está atado Y la palabra que vamos a sembrar se va a recibir con gozo, con esperanza y con alegría Necesitamos ser sanos del temor Necesitamos ser sanos del resentimiento Necesitamos ser sanos de la desesperanza Necesitamos ser sanos de la angustia Tú eres tan enfermo Como los secretos que guardas Hoy vamos a exponer nuestras vidas a la presencia del Espíritu Santo Para que el diablo deje de fregarnos Porque el diablo solo te va a molestar Solo va a molestar tu vida cuando tú guardas secretos Cuando tú escondes cosas Y cuando tú escondes cosas El diablo se va a encargar de molestar tu vida De amargarte De sacarte De condenarte De decirte Pero hoy vamos a exponer nuestra vida a la palabra Nuestros mayores secretos Nuestras debilidades No con la gente Con Dios Hoy es un tiempo entre Dios y tú Y vamos a exponerlo delante del Señor Para que el diablo jamás pueda tomar ventaja de nosotros Cuando tú expones tu problema Cuando tú expones tu debilidad Cuando tú expones una cosa con la que has estado luchando Frente a la luz de la palabra de Dios La sanidad comienza No me refiero únicamente a la sanidad física Me refiero a cualquier tipo de sanidad Mental, emocional, física, familiar, financiera Hoy es tiempo de sacar mis trapitos al sol Hoy voy a sacar mis trapitos al sol No me los va a sacar nadie Yo los voy a sacar Hoy le voy a decir al diablo Ya no me vas a tener que decir más Mira lo que escondes Mira lo que nadie sabe Porque hoy Dios va a saber todo Él ya lo sabe Solo que Él quiere que tú se lo digas Hoy lo voy a sacar Hoy lo voy a confesar Y voy a alcanzar La misericordia del Señor para mi vida Y tú maldito diablo jamás te vas a poder volver a meter Con mi mente, con mis emociones Con mis pensamientos, con mi cuerpo O con mis relaciones Yo no sé tú pero yo estoy animada Predicándote este mensaje Yo quiero como, como danzar Como bailar, como saltar Porque eso es lo que produce la palabra de Dios Produce esperanza en nuestras vidas Produce un gozo que es inexplicable Y las tres cosas que tú tienes que hacer Para caminar en victoria Son muy sencillas Todas empiezan con la letra D de dedo Número uno, disierne Número dos, decide Y número tres, declara Digan conmigo Discernir Decidir Y declarar Y vamos a hablar de cada una de ellas Disierne de dónde vienen las batallas Efesios capítulo 6 versículo 12 Dice que nuestra lucha no es contra seres humanos Sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades Que dominan este mundo de tinieblas Contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales Nuestra pelotera no es con el vecino Nuestra pelotera no es con el esposo Nuestra pelotera no es con el gobierno Nuestra pelotera no es con un fulanito O el otro fulanito O un perico de los palotes Nuestras luchas son contra los espíritus inmundos gobernadores Tienen rangos Y nuestras luchas es contra ellos Ahora yo te voy a explicar ¿Por qué Pablo habló de este versículo? Esa revelación el Señor me la dio hoy a mí De pronto tú ya la sabías Te felicito pero a mí me la dio hoy Yo dije, a ver Señor Yo he leído muchas veces este versículo Que la lucha no es contra sangre ni carne Contra seres humanos Explícame un poquito más El Espíritu de Dios me dijo Cuando tú te tomas algo Como una lucha humana Es contra esta persona Contra este fulanejo Contra esta señora Contra este señor Contra el vecino Contra lo que sea Tú estás bajándote Al nivel de ellos Y los espíritus Que operan en ellos Van a influenciar tu vida Yo dije, ay no Ay yo dije, ay no Y el Señor me dijo No, espérate Y te vas a parecer a ellos Yo dije, ay no Ahí sí dije, no Señor, no Por eso es que tenemos que entender Que la lucha no es con un ser humano La lucha es contra el espíritu Que opera detrás Y que yo sepa Mi Biblia dice Que yo estoy sentada Muy por encima De todo principado Potestad Que el diablo fue derrotado Que el diablo fue exhibido Pero por eso es que Él nos quiere bajar A lo natural Porque Él sabe que si empezamos a pelear Como si fuera un humano Nosotros vamos a perder Pero si nosotros lo traemos Al reino espiritual Nosotros vamos a ganar Si Él nos logra llevar Al reino natural Vamos a perder Pero si tú logras pasarlo Y decirle No, 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 no Mi pelea no es con este Mi pelea es contigo Quítate tú Muévete tú Yo voy por ti Principado Potestad Legión Como tú te llames No me importa Como tú te llames A ti Jesús Te derrotó Y se llevó Las llaves del infierno Y me dio una autoridad Y me dijo Que el Dios de paz Aplastará Satanás Bajo nuestros pies Y yo te recuerdo Que estás derrotado Pero si lo llevamos Al reino espiritual Si lo hacemos En el reino natural Perdemos Entonces por eso Es que uno se frustra Y uno dice Es que quiero matarlo Es que quiero ahorcarlo Es que como no es justo Porque estamos peleando En el reino natural Olvidémonos Nosotros no vamos a pelear En el reino natural El reino natural cansa Cuando tú tengas Una pelea Con tu esposo Con tu esposa No digas Quédate callado Y solo empieza A discernir Los espíritus detrás Tú dices Este tiene como Tres legiones Me veo como Tres legiones No pelees Tu lucha real No es con tu esposa Con tu esposo Métete en tu cuarto Cierra la puerta Arrodíllate Y empieza a declarar Y verás Que el esposo viene Mi vida Podemos hablar Mansitico Igual la mujer O sea usted También puede hacer Lo mismo Si usted empieza A decir Uy no esta No tiene Esta tiene Las legiones Y las primas De las legiones Pero la lucha No es contra Un ser humano La lucha Es contra Los espíritus Que atormentan Ciertos seres Humanos Y es que hay Verdad Es que hay espíritus Que tienen Atormentado Un montón de gente Y uno feliz Peleando con la persona Y por eso Es que tienes Tormento Por eso Es que tienes Angustia Por eso Usted cree que yo Le estoy hablando A usted Pero yo me estoy Hablando a mí Porque el cocinero También come Por eso Es que uno dice Pero por qué Estoy así Porque los espíritus Que tiene Su supuesto Enemigo O enemiga Se le están Viniendo a usted Porque usted Se puso a pelear En lo natural Y esto no es Una lucha natural Es una lucha espiritual Entonces si la persona Con la que usted Tiene un problema Es amargado Usted empieza A ser amargado Y dice Pero si yo no soy así Pero recuerda Te bajaste a su nivel Y esos espíritus Empezaron a operar En ti Si la persona Es histérica Usted termina Siendo histérica Si la persona Es conflictiva Usted termina Siendo conflictiva Quiere tener Todas las características De la persona Con la que usted Está teniendo conflictos O prefiere llevar Esta pelea Al mundo espiritual Y someter al diablo Con autoridad Con unción Y dejar que Dios Trate con la persona Hoy decidimos Que hacer Que dice Segunda de Reyes Capítulo 6 Versículo 16 No tengas miedo Respondió Eliseo Los que están Con nosotros Son más que ellos Ríos de vida Te dice el Señor No tengas miedo Ahora pastora En qué contexto Le está diciendo Eliseo A su siervo Esto Estaban rodeándolos Con ejército Eran ellos dos Nada más Y el siervo Y el siervo Nos van a matar Dios mío Y el Señor dice No tengas miedo No tengas miedo Yo estoy contigo Y somos más Y el siervo lo miraba Y contaba Uno, dos Y empezaba a contar Uno, dos, tres, diez, doscientos Doscientos, quinientos mil Con esos ochocientos cincuenta mil Yo creo que el siervo decía Yo amo al profeta Yo honro al profeta Pero el profeta Se está tostando de la cabeza ¿Por qué? ¿Cómo van a ser? Yo estoy viendo Es que yo estoy viendo Que los que nos están rodeando Eliseo le decía No temas No temas Los que están con nosotros Son más Y hoy yo te digo Ríos de vida Hoy yo te digo Ríos de vida Cualquier situación Que estés viviendo Tu casa Tu familia La economía Tus hijos Tu matrimonio Cualquier situación Nosotros como congregación No temas Dice el Señor No temas Que los que están con nosotros Son más No, no, no Pero a ver pastora Deme alguna esperanza Porque yo no veo nada Yo no veo nada Con nuestros ojos naturales No vemos nada Con nuestros ojos naturales Lo único que vemos Es rodeados de enemigos Pero nuestros ojos espirituales Ya les voy a decir Que es lo que van a empezar a ver Número uno ¿Cómo que estamos solos? Tenemos al Espíritu Santo El Espíritu Santo nos ayuda El Espíritu Santo nos guía El Espíritu Santo produce frutos Y dones Si necesitas amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza El Espíritu Santo te los puede dar Porque Él los produce Si necesitas una palabra de fe Él produce los dones también La tienes Un discernimiento lo tienes Profecía lo tienes Sanidad lo tienes Milagros lo tienes ¿Cómo vamos a decir que estamos solos? ¿Cómo vamos a decir que son más ellos que nosotros? Si el Espíritu Santo de Dios está con nosotros Número dos El poder de la palabra El poder de la palabra ¿A qué se refería Eliseo cuando le decía a su siervo? Tranquilo, somos malos Son malos que están con nosotros que los que están con ellos A que Eliseo veía El Espíritu Santo A que Eliseo veía el poder de la palabra La palabra limpia La palabra trae gozo La palabra trae sanidad Juan 15, 11 Dice Juan capítulo 15 Versículo 11 Dice Les he dicho esto Para que tengan Mi alegría Y así su alegría Sea completa Creamos la palabra de Dios Hablemos la palabra de Dios La palabra de Dios Nos limpia La palabra de Dios Nos trae gozo La palabra de Dios Nos sana Número tres Tenemos ángeles Ángeles Aquí en este lugar No hay tres mil seiscientas personas No, 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 no Aquí mínimo hay el doble de personas Porque estamos nosotros Y supongamos que mínimo Cada uno hayamos traído un solo ángel De más o menos cinco, seis metros Tú no los ves Pero ellos están aquí Y los que no están aquí Están afuera peleando por ti Ellos son ángeles Ministradores Al servicio de los que heredaremos la salvación Es decir de nosotros Los ángeles Pelean por nosotros Los ángeles nos rodean Los ángeles nos guardan Los ángeles nos protegen Los ángeles nos defienden El Salmo 91 dice Que los ángeles estarán alrededor de nosotros Tú no ves cuántas veces un niño va directo a la punta de una mesa Y es como que un ángel Cuando mis hijos eran pequeños Yo les desataba millares de ángeles ¿Por qué Miguel Esteban era una cosa tremenda? Yo sé estos pobres ángeles de Miguel Esteban Deben estar Yo declaraba ángeles en el nombre de sus ángeles Rodéenlos por arriba, por abajo Tu casa está rodeada de ángeles Pueden llegar a robar la de aquí, la de aquí, la delante, la de atrás Un, dos, tres, por delante, por detrás No hay nadie A ti no te van a tocar La maldición no va a tocar tu morada La enfermedad no va a tocar tu morada Hay ángeles guerreros Que nuestros enemigos pueden ver Y aún nosotros no podemos ver Ángeles de Dios Están peleando por nosotros Ángeles están desenvainando La espada Y están metiéndose en un vainazo Nuestros enemigos Porque los ángeles de Dios Están desenvainando sus espadas ¿Cómo que estamos solos? El Espíritu Santo La palabra Los ángeles La sangre de Jesús La sangre de Jesús La sangre que brotó de la cabeza De Jesús nos cubre Nos protege Nos libra Caerán a tu lado mil Caerán a tu diestra diez mil Mas a ti jamás Te llegará Ninguna plaga Tocará tu morada A todo el mundo Le dará lo que le esté dando A ti no El maldito cáncer Jamás tocará tu casa La pobreza jamás Tocará tu casa Se larga de tu casa Porque la sangre de Jesús Que fluyó De su cabeza Nos cubre Nos protege Nos levanta Nos redime Hay poder en la sangre de Jesús Hay poder en la sangre de Jesús Job Todos los días Ponía Leamos la Biblia bien Diez animales Obviamente Que vertían su sangre ¿En dónde los ponía? En el altar Porque él sabía Que sus hijos Eran medio Tú sabes Y él decía Yo los cubro Yo los protejo Y te quiero decir algo Cuando Satanás Tocó a Job Lo primero que le tocó No fue ni su familia Ni su fortuna Ni su salud Leamos bien Después sí Pero lo primero Que le tocó No fue ni su familia Ni su fortuna Ni su salud ¿Sabes qué fue lo primero Que le tocó El diablo a Job? Los animales Para que se quedara Sin sangre Para poner En el altar Pero hoy Pero hoy Nosotros no necesitamos La sangre De un macho cabrío Porque nuestro Salvador Hace dos mil diecisiete años Clavado en una cruz Expiró Y dijo Consumado es Y el velo Se rasgó De abajo Arriba Y la presencia De Dios Salió Y la sangre De Jesús Tiene poder Cuando tú Clamas Esa sangre El enemigo No te puede tocar Cuando tú Aplicas Esa sangre El enemigo No puede tocar A tus hijos Ni siquiera Si no están andando En los caminos Del Señor Hay poder En la sangre De Jesús Hay poder Sobre tu casa Hay poder En la sangre De Jesús Sobre mi vida Hay poder En la sangre De Jesús Sobre mis hijos Hay poder En la sangre De Jesús Sobre mi negocio Hay poder En la sangre De Jesús Sobre mis finanzas Alguien que diga Hay poder En la sangre De Jesús Ven como uno llega a la iglesia Como que rastrando los pies Pero la palabra, pero la palabra Empieza a penetrar tu espíritu Tu alma, tus emociones Y tú sales diciendo ¿Dónde es que está este maldito diablo? Ya no es huyendo tú del diablo Es huyendo el diablo de ti Hay poder en la sangre de Jesús ¿Cómo tú me vas a decir? Pastora, pero ¿cómo que son más? ¿Cómo que son más? Yo no veo más No, el Espíritu Santo La palabra, los ángeles La sangre de Jesús Por algo Jesús decía En Apocalipsis capítulo 12 Versículo 11 Ellos han vencido Por medio de la sangre del Cordero Y de la palabra de mi testimonio Pero si quieres aún más Está el poder del nombre de Jesús Oh mis hermanos Tenemos al Espíritu Santo Tenemos la palabra Tenemos los ángeles Tenemos la sangre de Jesús Tenemos el nombre de Jesús El nombre que es sobre todo nombre El nombre que es sobre toda enfermedad El nombre que es sobre toda necesidad El nombre que es sobre todo argumento El nombre que es sobre toda relación El nombre de Jesús El nombre más grande El nombre más alto Ante el cual toda rodilla Se tiene que doblegar Toda lengua tiene que confesar Aquí en la tierra o en el cielo O en el infierno Pero lo tienen que hacer Eso dice la Biblia Todo el mundo Solamente que unos decidimos Hacerlos aquí en la tierra Pero aún en el infierno Va a haber gente que está diciendo Si, si era, si era, si era El Hijo de Dios Toda rodilla, toda rodilla Se va a tener que doblegar Y va a tener que decir Un día Jesucristo Verdaderamente Es el Señor Gracias Que hoy Nosotros lo decimos Aquí en la tierra Jesús Tú eres el Señor Díselo Jesús tú eres el Señor Jesús tú eres mi Señor Jesús tú eres mi Salvador Y por si fuera poco El poder de la oración La oración viaja A todo el mundo Yo no necesito estar En una clínica La palabra de Dios Fue enviada Y tú te levantas En el nombre de Jesús Ahora Ahora Toda maldición Hereditaria se seca Todo cáncer se seca Todo problema En los riñones Se retrocede En los pulmones Toda persona Que está en cuidados Intensivos Ahora mismo Bajo el sonar De mi voz Se restablece Ahora En el nombre de Jesús Hay poder En la oración Hay poder En la oración La oración viaja A donde tenga que ir Hay poder Demonios huyen Potestades caen Todo es atado O todo es desatado Por medio Del poder De la oración ¿En qué te estás enfocando? ¿En el reporte médico O en Jesús el sanador? ¿En qué te estás enfocando? ¿En tu cuenta bancaria O en Jesús el proveedor? ¿En qué te estás enfocando? ¿En el problema con tu esposo O en aquel que dijo Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo tú Y toda tu casa? ¿Qué reporte vas a decidir creer? Yo hoy decido creer El reporte De mi Señor Y de mi Salvador Aleluya La batalla Es en tu mente Por eso cada vez Que venimos a la iglesia Nos dicen Ay ya les van a ir A lavar el cerebro Sí Señor Sí Señor Aleluya Porque con tanta porquería Que tú hablas Me lo tienen que lavar Sí Señor Me van a lavar Bienvenidos Al lavadero De cerebros Que se llama la iglesia Me lo lavan Me lavan el cerebro De la suciedad Me lavan el cerebro De la desesperanza Me lavan el cerebro De la amargura Me lavan el cerebro De la ira Me lavan el cerebro Del desánimo Me lavan el cerebro Del miedo Bienvenidos Al lavadero De cerebros La palabra de Dios Nos lo deja blanquecito Blanquecito Limpiecito Y otra vez salimos Al mundo Y empieza Porque la lucha Está en la mente Y entonces Ustedes regresan Y nosotros La palabra dice Sí Pastor Pero es que Sí pero la palabra dice La palabra dice Y hágale Y uno lave 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 Con el poder De la palabra Del Señor Pero como La palabra de Dios Me lava mi cerebro Yo puedo creer Yo puedo amar Yo puedo perdonar Yo me puedo reconciliar Yo puedo tener esperanza Y yo puedo tener fe Número dos Decide Vamos hablando apenas De la primera parte Discierne Discierne ¿Qué tenemos? Discierne ¿A quién tenemos? Yo una vez Escuché Que uno va a recibir Su milagro Y su bendición Hasta cuando uno Este harto De estar en la situación En que está Cuando uno se harta Dice ya no más Y ahí Dios Empieza a obrar Mientras sigas Sigas tolerando 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 Y diciendo Que probablemente Es la voluntad de Dios Que tú tengas eso Que probablemente Toda buena dádiva Y todo un perfecto Proviene de Dios Eso quiere decir Que todo lo que no es bueno Y lo que es imperfecto De Dios no proviene Y si no proviene de Dios Yo no lo quiero Yo solo quiero Lo que proviene De parte de Dios Decide Decide No puedes seguir Viviendo la vida Con dolor Es que hace 65 años Es que hace 43 años Hoy es el día Que tu dolor se acaba Solucionémoslo de una vez Vas a seguir Yendo por la vida Con dolor Con resentimiento Con problemas Con amarguras Hoy saquémoslo Expongámoslo Ante el Señor Y decimos Este dolor se acaba Hoy yo decido No más Hoy decido Que seré La última persona En mi familia Que experimenta Pobreza y necesidad Yo no voy A experimentar Más escasez En mi vida Eso fue mi papá Eso fue mi abuelito Eso fue mi bisabuelito Pero yo decido Hoy Estoy harto De la pobreza Estoy harto De la necesidad Estoy harto De la esclavitud Yo hoy Decido Que empieza Una nueva vida Para mí Y para mi familia No ocultes No pretendas La iglesia No es un lugar Donde Cómo estás Hermanito Primero que a mí No sé cuándo Se dicen hermanito Hermanito Como si uno No tuviera nombre Cuando uno Le dicen hermanito Hermanito Es porque nadie Se sabe el nombre De uno Y cuando te pregunta Alguien cómo estás Porque es que Tenemos que fingir Súper bien Bien para la gloria De Dios No embuste A veces venimos mal A veces venimos Desanimados A veces venimos Con problemas Pero tú sabes Que algo va a pasar Cuando tú pisas Este lugar Y no es por Quien se para aquí Es por la palabra Que se habla Es por la unción Del Espíritu Santo Es por la presencia De Dios Sobre tu vida Ya nomás Ya di suficiente Basta Me harté Si no estás Harto de tu situación La situación va a volver Y va a volver Y va a volver Hasta que tú dices Me harté De esta situación Hasta hoy Se acabó Se finí Ábrete No más No más Se acabó Hoy empieza Un nuevo día En mi vida El diablo Siempre te va A presionar más Y siempre te va A atacar más Cuando estás En el borde Del puente A tu bendición Siempre que estás En el borde En el puente En el inicio Para cruzar A tu bendición Es cuando el diablo Te va a dar más duro Y te va a dar más duro Y te va a dar más duro Tú decides O te rindes Y te quedas aquí Contemplando lo que Pudo ser allá Pero no lo vas a ver O decides Que a pesar de todo Tú vas a caminar Tú vas a pasar Tú vas a entrar Y tú vas a disfrutar El diablo Siempre molesta más Antes de una gran Multiplicación Te lo voy a repetir El diablo Siempre molesta más Antes de una gran Multiplicación Y déjame Déjame decírtelo Con la palabra De Dios Cuando Adán Estaba solo En el huerto El diablo No se le apareció Pero cuando llegó Eva Que era el factor Multiplicador Se le apareció A querer molestar A querer presionar A querer intimidar A querer poner temor Pero tú dices Me harté No Señor Si hay más presión Es porque mi bendición Viene Si hay más incomodidad Es porque mi bendición Viene Y yo voy a atravesar Mi puente Y voy a entrar A la tierra De mi bendición Mis hermanos Hold on ¿Cómo se dice eso En español? Aguanta Aguanta Pastora Aguante Pastora Deme una palabra De parte de Dios Aguanta Pastora Una más suavecita Aguanta Pastora Una más fuerte Aguanta Aguanta No es tiempo De retroceder No es tiempo De desmayar No es tiempo De desfallecer Aguanta Aguanta Ya estamos Al borde De la tierra Bendecida De la promesa Y de la bendición Al otro lado Al otro lado Del puente Está tu bendición Esperando Por ti Aguanta Aguanta Y número 3 Declara Declara la palabra De Dios Sobre tus circunstancias Yo quiero que hoy Cojas tus circunstancias Las pongas En el papel Y les hables Porque las circunstancias Oye Si Jesús Le abro una higuera Y oyó Al viento Olló Al agua Olló Tus circunstancias Tienen oídos Háblale a tus circunstancias La palabra De Dios Somete Tus circunstancias Bajo la palabra De Dios Lo que dices Puede ser contradictorio Con lo que ves Eso se llama Fe Eso se llama Fe La fe Y la razón No es que se opongan Lo que pasa Es que la fe Me lleva Donde la razón Me deja tirado Hay momentos Que la razón Dice Hasta aquí llegué Y la fe Dice no camine Tranquilo Yo lo llevo Yo lo llevo Porque la razón Se coge de la mano De un hombre Y la razón Lo lleva a uno Hasta donde el hombre Lo puede llevar Pero la fe Se toma de la mano De Dios Y Dios lo lleva a uno A la tierra Donde lo imposible Se vuelve posible Donde lo irreal Se vuelve real Donde lo maldito Se vuelve bendito Él te está adentrando hoy A la tierra De tu bendición Yo no sé tú Pero yo siento Que una carga De dinamita Entró en mi espíritu El día de hoy Yo siento que estoy Como que estoy así Grande En fe No en tamaño En fe No te dejes llevar Por lo que ves Yo siento que hay algo Dentro de nosotros Que Dios ha depositado Una fe Una fe Donde el Señor Te dice hoy Aguanta 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 Discierne Decide Declara Y aprende A caminar En la victoria Del Señor La Biblia dice Que para ir al cielo Hay que creer Y confesar Con la boca Que Jesús Es el Señor Si tú nunca Has hecho esta oración Yo te pido Que repitas conmigo Señor Te doy gracias Por este día Yo hoy reconozco Que he pecado Y que necesito Un Salvador En este día Confieso con mi boca Creo con mi corazón Que Jesús Es mi Señor Y mi Salvador Gracias Padre Por perdonar Todos mis pecados Y por escribir mi nombre En el libro de la vida Amén Que bueno haberte tenido Con nosotros En esta emisión De nuestro programa Y esperamos verte nuevamente En Ríos de Vida Hasta aquí nos ha traído Por su gracia A mi casa